Y mañana en el Teatro de la Universidad de Medellín se presentarán los tricampeones mundiales de tango a puro tango, quienes además preparan su gira internacional. Con 25 artistas en escena, quinteto de tango, 8 parejas sangueras y las voces de Carmen Úsuga, David Gutiérrez y el invitado especial Marcelo Tomasi a puro tango, dará un espectáculo mañana en el Teatro de la Universidad de Medellín. Un performance de tarea internacional. A puro tango tour 2018, la mejor orquesta del país, F31, 3 voces inigualables, 8 parejas de baile y nos vamos a presentar este jueves 19 de abril en la Universidad de Medellín. Vamos a tener mejores informes en tuboleta.com, taquillas del teatro y 340-5340. Después de este espectáculo, a puro tango realizará una gira por Europa y Turquía, mostrando lo mejor del talento colombiano. Les cuento que a puro tango todos los años hace giras internacionales y bueno, 2018 no es la excepción. Estaremos felices de pisar suelo extranjero porque el tango colombiano y más de a puro tango se tiene que ver por todo el mundo. A puro tango son los tricampeones mundiales de tango que han sido invitados especiales en escenarios de Europa, Egipto, Estados Unidos, Argentina y Centroamérica.